Durante su intervención en la rendición de cuentas de los primeros 100 días de gobierno, la ministra TIC Silvia Constaín explicó las razones por las cuales el país debe avanzar en materia TIC y de esta manera cerrar la brecha digital que hay en Colombia. Llegamos y encontramos un país con 25 millones colombianos sin acceso a internet de banda ancha y adicionalmente, presidente, esto en un sector donde la inversión se estaba reduciendo, llevaba una reducción del 33%, eso nos causó obviamente una preocupación inmensa porque no solamente tenemos unas debilidades, sino que adicionalmente la inversión en el sector se va reduciendo. Si seguimos en este paso, presidente, no vamos a poder conectar a los colombianos sino hasta el 2045. Para lograr el objetivo de conectar a los colombianos en el sector rural, MINTIC radicó en el Congreso el proyecto de ley que goberniza el sector. Para nosotros poder lograr cerrar estas brechas tuvimos que hacer una acción importante y decidida, presidente, siguiendo sus instrucciones, miramos cómo eran los marcos internacionales, qué le faltaba a Colombia para volver a ser ese referente de la región, para volver a estar a la vanguardia y presentamos bajo su dirección presidente el 19 de septiembre la ley de modernización del sector TIC. Con la política, el futuro digital es de todos, se busca llegar a los sectores menos favorecidos. Entendemos que este esfuerzo de inversión es muy importante, esta última milla que lleva la conectividad desde la cabecera municipal a la escuela, al puesto de salud, al emprendedor agrícola, al hogar. Colombia tiene unas brechas muy grandes, tanto entre lo rural y lo urbano en términos del cierre de la brecha digital, pero adicionalmente dentro de los mismos estatus económicos. Otro de los objetivos de MINTIC dentro de los primeros 100 días de gobierno fue fortalecer los kioscos digitales en áreas rurales. Los kioscos digitales son aquellos que están en los lugares más apartados, normalmente en escuelas muy apartadas, en áreas rurales. Recibimos, presidente, 6.879 kioscos que sirven a 594 mil estudiantes y ellos estaban financiados únicamente hasta el 31 de agosto. Hicimos unas revisiones internas porque no teníamos el presupuesto, el presupuesto no estaba para terminar el año y a través de unas reasignaciones logramos mantener la conectividad para estos 594 mil estudiantes en estos kioscos hasta finalizar este año escolar, presidente. Con el programa Computadores para Educar, llegamos a las escuelas con más problemas en temas de apropiación digital. Durante estos 100 días, se entregaron 8.500 dispositivos, beneficiando a 32.219 alumnos de 215 sedes educativas. Computadores para Educar, fundamental, presidente. Nosotros tenemos que llegar a todas las regiones, no únicamente con la conectividad, pero también con los contenidos, con los computadores, las tabletas, los dispositivos, pero con un contenido que sea uno relevante. Cada región es distinta, no se le puede poner lo mismo a todo el mundo y adicionalmente que tenga conectividad. Dentro de los logros de la entidad, Mintic también realizó con mucho éxito el Encuentro Digital de Economía Naranja, Colombia 4.0 y al cual asistieron más de 72 mil personas. Igualmente, realizó el lanzamiento de las aplicaciones Cine para Todos, que beneficiará a personas en condición de discapacidad y Soy CEO, dirigida a los líderes estratégicos de tecnología en entidades públicas. Por último, se dio espacio para contribuir al compromiso del presidente Iván Duque con la transparencia y la construcción colectiva, abriendo para discusión pública los manuales de la política de gobierno digital y los servicios ciudadanos digitales.